Lo hemos reportado aquí muchas veces, mueren cientos de inmigrantes en su intento de cruzar ilegalmente desde México hacia los Estados Unidos y para evitar todos los peligros que se han hecho en el sueño, pero para otros como el grupo de... Para muchos de las fronteras solo es un punto de cruce hacia un sueño, pero para otros como el grupo de... Parten, dejando atrás familia, amigos, afectos. Parten irónicamente dejando también muchas deudas, que son las que les han permitido salir de sus países de origen en busca de nuevas oportunidades. Parten, porque aún hay esperanza. La Casa del Migrante El problema migratorio es uno de los fenómenos sociales que más preocupa, por su incidencia en la mayoría de países alrededor del mundo, y Guatemala no es la excepción. Muchos viajan o llegan hasta aquí con la esperanza de emigrar hacia México debido a su estratégica posición geográfica, como sitio de paso para Estados Unidos, intentando mejorar su calidad de vida y la de sus familias, sin importar el costo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Somos de Vida Misionera. Queremos aquí hacer unas entrevistas. Muy bien. ¿Qué tal? Pasen. Bienvenidos. Gracias, gracias. ¿Cómo ha estado? ¿De esta casa? Muy bien. Pues antes que nada, pues déjenme presentarme. Mi nombre es Constantino Velázquez Abendaño, soy voluntario de aquí de la Casa del Migrante. Muy bien. Entonces, es un gusto que ustedes vengan aquí a recorrer a conocer la casa. La Congregación de los Misioneros de San Carlos de Escalabrinianos es una comunidad de religiosos que acompaña a los migrantes de diferentes culturas, religiones y etnias en más de 30 países. Fundada en 1887 por el beato Juan Bautista Escalabrini, que vivió en época de la gran emigración de Europa hacia el continente americano, supo entender este fenómeno. Constantino nos cuenta que la Red de Casas del Migrante Escalabrini, en Ciudad de Guatemala, es una iniciativa de los misioneros de San Carlos de Escalabrinianos que, a más de proporcionar acogida y alimento a estas personas, también tratan de orientarles de espiritual, psicológica y legalmente. Los padres escalabrianos que yo he conocido, mi respeto, son personas muy, muy activas, muy comprometidas, entregadas en sí a lo que es el carisma del migrante, de apoyar al migrante. Entonces, fue así también eso lo que también te ayuda, mucho a que tú también te entregues de esa manera, de esa manera, a darlo todo en sí. Y siempre tenemos como objetivo al migrante, me refiero a darle un buen trato, de aprenderlo bien en esos aspectos, que el servicio sea de calidad para ellos. Yo tengo un hermano que está en la congregación, él está ahí en Italia, está estudiando teología. Y entonces, a través de él empecé, él me invitó a Nuevo Laredo a vivir una experiencia del voluntariado. Entonces, en Nuevo Laredo estuve un año y dos meses. Un año y dos meses, ahí conocí al padre Francisco, que es el que está acá ahora. Y él es también el encargado del programa voluntariado. Y fue como vine para acá. El trabajo de un voluntario se encarga de trabajar directamente con el migrante, de cierta manera, de atenderlo en varios aspectos, desde darle de comer, de prepararle la cocina, dialogar, platicar con ellos, darles charlas informativas, también atenderlos en caso también como en cuestiones médicas, también, por ejemplo, darle primeros auxilios, podría decir la palabra. Cuando el migrante llega a estas casas, es entrevistado a profundidad para conocer su situación. Y se le proporciona una identificación para que, en caso de un arresto, tenga un respaldo legal. Dice que las mismas autoridades que están a veces para cuidarlos y todos son los que se encargan de ahí de abusar de ello. Entonces, que le cobran. Ustedes saben que aquí en Guatemala y, digamos, Centroamérica en sí, Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, todos los centroamericanos, es libre de andar aquí en estos países con su cédula y todo eso, ¿no? Pero hay a veces que no se lleva a cabo eso. Hay a veces que no se lleva a cabo. Un chavo que viene, entra acá, ya le pidieron dinero, es que en Esquipulas, si no le pidieron ahí en migración, ahí en Agua Caliente, por ejemplo, en Esquipulas, ahí ya le están quitando todo. ¿No? Entonces, el migrante llega acá sin nada, sin nada, sin nada. Si traían unos buenos zapatitos, se los quitaron, se los robaron. Si traen una buena mochila, se la quitan y todo. Entonces, llegan acá sin nada. La Casa del Migrante en Ciudad de Guatemala es muy amplia y cuenta con los espacios básicos necesarios para dar acogida a quienes llegan aquí desorientados y sin tener a dónde ir. En este lado tenemos una pequeña farmacia. Adelante, pase. Una pequeña farmacia, en la cual tenemos lo básico, ¿no? Cuando una persona viene ya con un problema más delicado en sí, entonces lo contactamos con la Cruz Roja. Estamos trabajando en coordinación con ella, ¿no? Contamos aquí ahorita con huéspedes, por ejemplo, aquí con el señor, que este, don Mauro, no, perdón, Laureano, que es de Honduras. Tenemos a don Carlos, tenemos allá a Ángel, a Cristóbal y aquí a este de joven. Aquí en de ellos lavan su ropa, ropa sucia que tiene. Uno le proporciona el jaboncito. De este lado están los tendederos, como si podrán ver, ¿no? Este es el área de los dormitorios. Tenemos dos dormitorios. Tenemos capacidad para 20 hombres, nada más, ¿no? Entonces, para 20 hombres cuando está ahí de más, entonces aquí le ponemos unas colchonetas. Y este es el área de las mujeres. Nada más es un solo cuarto con 10 camas y 5 literas. Este teléfono, pues, ellos aquí lo utilizan, en el cual pueden comunicarse ellos con su familia. Aquí sale la dirección, el teléfono y todo para que le llamen de Estados Unidos, de otros países. Aparte, algunos, como ellos, no traen identificación, por ejemplo, y la familia le quiere enviar dinero, remesa, como ellos no traen identificación, yo me encargo de cobrarles esa remesa y es también totalmente gratuito. Carlos García, soy de Honduras, tengo cuatro días de estar acá, pues el trato ha sido excelente. ¿Qué más queremos? Estamos mejor que en la casa. Muchas y dolorosas son las historias de las personas que llegan hasta estos refugios, como la de Ángel González, que siendo guatemalteco, viajó a México para intentar llegar nuevamente a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Me fui a Nueva York, sí, allá estuve como tres años. ¿Y qué trabajabas? Trabajaba de lavaplato y en construcción, sí, a veces, sí. ¿Tienes familia aquí? Aquí solo está mi mamá y mi papá y yo me crecí con mis abuelos, pero ya mi abuelita hace como unos cuatro años se murió, ya solo está mi abuelo, eso es lo que yo digo yo porque ya tengo como dos años que yo no hablo para allá, no hablo aquí para Guatemala, sí, yo tenía el número de mi mamá, lo perdí y hasta ahorita que me vine de allá. ¿Se vino o lo deportaron? Sí, me deportaron, sí. ¿Cómo fue la deportación? ¿Qué me hicieron? Oh, pues cuando me corté la pierna, entonces me fui a presentar a Migración para que me mandaran para acá deportado, sí. ¿El accidente dónde fue? Eso fue allá en Chihuahua, en el estado de Chihuahua. ¿En el tren? En el tren, sí. Sí, ya. Ahí iba para Juárez. Para Juárez iba yo. ¿Y de allá? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién te se corrió allá? ¿Quién te ayudó? A la UC por medio. Los primeros fueron los barroteros, los que trabajan para la línea. Eran como a las 11 de la noche, las 11 y media, algo así. Cuando me pasó esto y yo los, sí, grité como unas cuatro veces, algo así, para que me auxiliaran, ya llegaron, llamaron la, 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 la ambulancia, sí. Que se siente uno, pues, que no puede caminar, sí, no es como estar uno con sus dos pies, uno camina así, normalmente, pero así como esto, anda con muleta o con silla, pues no puede hacer nada uno, no puede trabajar. A mí la migración de México me dice, ¿qué? ¿Te quieres ir o te quieres quedar? No, le digo, yo me quiero ir. Yo no puedo alzar ni 25 kilos de papas o frijoles, cualquier cosa, no puedo echármelo en el lomo y cargarlo. Entonces, ¿yo qué me voy a quedar haciendo aquí? Pues aquí, voy a ver, si me dan la protesta, tal vez pueda trabajar, porque yo vivo en el campo, soy del campo. Tristemente, las historias de esta casa son variadas y se revelan más a diario. El dolor y la necesidad son el hilo conductor que las guía. Digamos, por ejemplo, una vez algo que me impactó mucho fue de una hondureña, una mujer que llevaba ya ocho meses ya de embarazo, ya con problemas, con riesgo de perder al bebé y todo, y esa vez esa mujer la tuvimos en la Cruz Roja nosotros, ahí en Nuevo Laredo. Una señora que a veces, yo a veces me cuestionaba, decía, ¿por qué emigran? ¿Por qué salen en esas condiciones? ¿No ven el riesgo? No, no sé, no le encuentran sentido a la vida. Muchas interrogantes, pero a veces uno nomás critica por criticar, a veces no, sin escuchar primero la historia o el relato de ella, ¿no? El por qué es, el por qué es algo. Ella salía porque era madre soltera, tiene 35 años, tiene dos hijas. Una de ellas estaba muy enferma, muy enferma, ¿no? La cual, este, la obligaba a buscar dinero, buscar, ella decía, no importa si muera en intento en el camino y todo lo que me pase a mí, pero yo tengo que llegar a Estados Unidos para conseguir dinero, para darle un buen médico a mi hija, ¿no? Su hija creo que tenía leucemia, ¿no? Entonces, este, leucemia y todo, y estaba ya por morir, ¿no? Muy delicada, ya en una etapa final, en sí, de cierta manera. Aparte de eso, que tenía también la mamá muy enferma, muy grave, ¿no? Entonces, ella sentía que las puertas ya las tenía todas cerradas, ¿no? No contaba con ayuda de nadie casi. Y fue así como salió la señora embarazada, ¿no? Salió de Honduras, digamos, tal vez con unos seis meses de embarazo, pero para llegarle hasta allá, hasta Nuevo Laredo, pues, sí le puso tiempecito. Ya casi dos meses y medio, por ahí. Que ya estaba para dar a luz. Laureano Díaz. Ya. ¿Y de dónde es americano? Honduras. Es que a mí me... me habían deportado antes. Ajá. Y yo había tenido un problema por... por manejar. Allá, entonces, allá le dan... el nombre de felonía. Entonces, me habían deportado y yo regresé otra vez. Entonces, ahí me... al regreso que me volvieron a agarrar, me... me castigaron, pues. Y hice tiempo en la cárcel allá. ¿Cuántos años? Cinco años. ¿Y cuando terminó? ¿Cuándo ya lo han hecho? Sí, cuando hace poco que me mandaron, me fui a San Pedro, San Pedro Sula. Y no muy adaptado allá, me siento inmóvil, y no me había capaz quedarme allá. Se me hace mejor regresar a México. Y ya, nomás para los Estados Unidos. Ahí, cuando uno va, digamos, que va del centro de detención, lo llevan en unas camionetas. Le ponen unas cadenas en los pieses, y han juntado los dos pieses, que apenas daba como un medio pie, para estirar el pie, para dar pasos. Y las manos, y las manos amarradas en un cinturón acá, luego le ponen unos seguros, que la mano no la puede ni doblar así, para nada. Porque le ponen una, como una, un embudo así, para que la mano no se... y cubra la, cubra lo que es la cadena, para que no vaya a haber encontrado una llave por ahí, donde sea, y la pueda, porque el que la tenga no la puede, porque tiene el seguro. Va lleno, repleto, sí la ven. De ahí caen de otros lados también, y ya viene gente también en el avión. Y ahí ya va subiendo, va subiendo, y cuando, y cuando, cambian las esposas, porque cada institución son dueños de su material. Entonces, después de que caen de, ya le cambian los que son de los Marshall. Entonces, ya uno, ya cuando va subiendo al avión, ya va con otras esposas, pero, pero siempre maniado. Y cuando ya va llegando a, cuando vaya sobre el avión, cuando va sobrevolando, a una distancia, ya que tienen tiempo, ya le van quitando las esposas uno por uno, para ir preparado, ya cuando el avión va a aterrizar, y no lo vean esposado allá, uno que va a bajar esposado tampoco. O sea, ya uno baja así, cuando lo recibe allá, la autoridad del país, creo que es igual donde sea. Ya no lo ven esposado a uno. Pues yo de que llegué aquí, fue una, bueno, yo me he sentido, me he sentido cómodo, nomás que pues es un tiempo limitado, y como uno tiene, si sale temprano para ver, movilizar, qué es lo que tiene que pensar uno, salir, porque aquí no es, no es lugar para vivir, es para, para pasar, para pasarse, nomás, una, una emergencia. Secuestrados, torturados, víctimas de robos, violaciones, y con la amenaza constante de la muerte sobre sus vidas, el drama de la migración, llena de impotencia a los misioneros y voluntarios, de la red de casas del migrante, porque es mucha la necesidad, y poco, lo que pueden hacer por ellos. Cuando, yo era el que estaba en la puerta, el que yo siempre, el que le daba la entrada a los migrantes, el que escuchaba, primero la, la historia de ellos y todo eso, es más, es más, llegaban a mí, me contaban esto y esto, lo otro, me pasó, entonces, a ver, ya no podía, de cierta manera, ya no podía, porque era algo, algo fuerte para mí, algo muy fuerte, algo muy fuerte decir, ¿qué se puede hacer? A veces, no, a veces la casa del migrante no puede solucionar todos los problemas, necesita de otras instituciones, no sé, de alguien más, por ejemplo, que se haga cargo. La red de casas del migrante Escalabrini actúa de manera coordinada en Nuevo Laredo, Tijuana y Tapachula en México, Ciudad de Guatemala y Tecunumán en Guatemala, para asistir a los migrantes que llegan deportados de México o Estados Unidos, o que vayan hacia allá, sin importar religión o nacionalidad. Estamos hablando, por ejemplo, de alguna persona que llevaba unos 20 años en Estados Unidos, y que ya no tiene contacto aquí con la familia, ¿no? Para ellos es muy difícil ubicarse, ¿no? Instalarse aquí en la ciudad. Entonces, nosotros vamos por ellos directamente allá en el aeropuerto y les decimos, mira, tenemos un lugarcito donde se te podemos apoyar de esta manera, con un hospedaje, con alimentación, un lugar donde tú puedas bañarte, asearse, y te ayudamos a contactar a la familia también. Porque aquí, por ejemplo, a un migrante, nosotros le damos días de acuerdo a su situación, ¿no? Han ustedes visto, por ejemplo, que tenemos ahí a tres que tuvieron accidentes de tren. Ellos probablemente puedan estar aquí un mes, ¿no? En todo ese tiempo, nosotros aquí les estamos apoyando. Hay algunos que vienen de paso, quiere decir, no sé, tal vez un hondureño que estaba ahí, que él en cuatro o cinco días probablemente ya pueda conseguir dinero, unos 70 o 80 quetzales, y él ya hace otro, da otro brinco, como se podría decir, ¿no? Llegar a la frontera, tecnomán, ahí está otra casa del migrante. El migrante a veces así va, así va, y eso es muy buena la casa del migrante para ellos. Y así, hasta que llega a la frontera con Estados Unidos, y cuando ya menos ya se dio cuenta, ya está allá en... Pues los sentimientos míos, pues que está bien así, que uno lo están ayudando, porque es una ayuda bien, bien buena, porque sin esta ayuda, uno, pues no hace nada. Sí, esto es una ayuda bien, bueno, y gracias por lo que están haciendo con nosotros. Pues es una obra que todos debiéramos de ver, que es la necesidad, cuando uno tiene, acordarse también, y siempre aportar algo, aunque sea un... aunque no lleve nombre, pero una ofrenda en cualquier iglesia que sea, y cualquiera que vaya, creo que, que porque son las que manejan los lugares, de ahí no se sepa que nombre lleve la ofrenda, pero que recordar eso nosotros, tenemos que hacerlo. Esta cruz, por ejemplo, es la cruz del voluntariado que te la dan, cuando un cierto proceso que tú pases y todo, después el Padre te la proporciona, cuando tú ve, cuando él ve que ya eres un voluntario, comprometido, un voluntario ya entregado, y a mí me la dieron después, como a los tres, cuatro meses por ahí, de que... Esta cruz significa mucho, significa, como decía el Padre, compromiso, significa entregarse todo, entregarse todo, y yo nunca me la quito, para mí Dios en mi vida, lo es todo, lo es todo, y los migrantes me lo confirman, también, en cierta manera, que también para ellos, es aquel que, que va, es aquel que a veces los carga, es aquel que nunca los deja solo, es aquel que les enseña las casas del migrante, Dios para ellos, es aquel que les pone personas así como, tal vez como yo, o no sé, que les va a tender una mano, y ellos, ellos te lo dicen, ellos se manifiestan, Dios dice que se manifiesta, a través de la casa del migrante, a través de gente que le regala un vaso de agua, gente que le regala tal vez ropita, comida, pero para mí Dios, es todo, es todo, es todo, Fui forastero inmigrante, y ustedes, me recibieron en su casa, Mateo 2535, Música, 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 Gracias por ver el video.